¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre digo, espero que excelente. Así que, un nuevo encuentro, chicas, chicos. Una nueva oportunidad de intentar encontrar respuestas. Difícil desafío a veces, otras no tanto, porque uno le pone el entusiasmo, uno le pone, digamos, el deseo. Yo les confieso que, minutos antes de empezar esta grabación, estoy como cansado, diciendo, bueno, una nueva jornada. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Porque créanme que no siempre vengo con el machete, como es quien dice, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Hay algo en mí que me ha servido casi, diría, en toda mi vida, que es el vértigo de la improvisación. Es dejarme llevar por esa marea de ideas, de pensamientos, de sentimientos y a ver qué sale. Lo hice en la música. Yo nunca, salvo a los ocho años, que recuerdo que la mamá me obligaba a ir a estudiar guitarra, porque el tipo ya despertaba como un pequeño músico. Después pasó todo lo que pasó. Ustedes saben que a mis nueve años ingresa el alma pasajero y a partir de ahí se crearon cambios profundos en mi vida. Pero previo a eso, yo ya venía, mi Julito primitivo, llamémosle así, venía con ideas muy directas y perfectamente encuadradas en lo que era la perspectiva de la música. Era algo que me volvía loco. Por haber estado en la rodilla de mi abuelo, me acuerdo, en la falda, escuchando la vieja Radio Galena, cuando se mostraban esos programas increíbles, como el Doctora Tango Club y un montón. Digamos, las famosas radionovelas, ¿no? En las que uno ingresaba como en una fantasía con los efectos sonoros. Eso me marcó, me marcó. Entonces la música me permitió. Pero, ¿qué pasó? Nunca fui un gran estudioso. Me planteaban que tenía que saber teoría, Solfeo y un montón de cuestiones que evidentemente son importantes para un músico. Pero un músico de estudio, de pronto, con una perspectiva mayor. Yo no me quería tocar la guitarra. Cuando me engancharon con la teoría y Solfeo durante tres meses, Y yo decía, no, esto no es la música para mí. Yo escuchaba la radio. Y el día que tuve el primer grabador, Chao. Una dice, fue la cabose. Porque yo podía grabar y después repetir, 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 hasta poder sacar esa famosa melodía. O el punteo mágico que hacía un guitarrista de rock and roll. Incluso el folclore también. Cuidado que yo empecé con el folclore. El folclore argentino. Tocando zambas, chacareras, bailecitos. No, no. El tipo tocó todos los rubros. Pero algo, era algo mágico. El grabador para mí era algo que me abría la cabeza. Y encima podía grabarme a mí mismo. Y esa era la parte que me volvía más loco todavía. El hecho de decir, wow, voy a poder escucharme y corregirme. Voy a poner el cronómetro, como siempre. Ay, ay, Julito, Julito. Porque así miro. Porque si no, se me va la grabación y por ahí se me cortan en el medio de la nada. Lo cual no me gusta. Así que vamos a poner el cronómetro. Que yo creo que ya estamos llevando tres minutos y pico fácil. Así que, para que me avise. Porque cuando estoy grabando en vivo, aparece. Te quedan tantos minutos. Y en cambio, cuando yo hago la grabación, para mí, estos son secretos técnicos. Si no llevo un control, me paso. Y el tipo parece que le gusta hablar. Pero bueno, insisto, el grabador, para mí, significó un despegue. Un despegue. Para lo cual, me fui condicionando a mí mismo en la tarea de estudiarme a mí mismo. Y apareció el autodidacta. Suena raro, ¿no? Autodidacta. El que se enseña a sí mismo. Y eso también influyó en mi vida, en el sentido de la creación, asumiendo el riesgo de la equivocación. Cuando uno va a lo seguro, bueno, ya está. Se supone que por ese camino vamos bien. Cuando nos arriesgamos en aguas peligrosas, donde puede haber un roquerío ahí en el medio que te puede hacer naufragar. Hay una cierta adrenalina, ¿no? Como una intensidad creativa, que te va, no sé, influenciando, te va empujando. Y te pone a prueba. Y te pone a prueba. Me ha tocado estar en infinidad de situaciones. Particularmente dirigiendo debates cinematográficos frente a tipos pesados. Gente que sabía lo que hacía. Y yo tenía que poner un cierto orden como director de debate. E incluso responder inquietudes que tenían que ver con cuestiones concretas y directas de una película en la cual se me pedía mi opinión. Y ahí empezaba, digamos, el camino de encontrar respuestas, justamente. Y las encontraba en mí mismo. Sorprendido más de una vez. Porque cuando me tocó ver grabaciones en las que yo figuraba un poco como el protagonista, yo decía, ¿pero cómo pude responder eso? Si yo nunca lo estudié. Si yo no me preparé para esto. Sí, bueno. Me elegían porque se suponía que era... Tenía una cierta autoridad en mi ciudad por haber creado dos institutos de cine y de fotografía. Bueno, se supone que si este tipo enseña algo, debe saber. Tampoco fui un gran, digamos, estudioso de la didáctica y de la expresión a partir de la enseñanza. Para nada. Yo podía arrancar un tema y terminar. ¿Cómo me pase acá? Y termino, vaya a saber por dónde. Pero todo estaba relacionado. No es que me iba del tema. Lo ampliaba en una variedad. Como quien abre uno de esos paquetes de galletitas que vienen de muchos sabores, lo volvés en un platito y después te ponés a mirar y dices, no sabés con cuál me quedo primero. Y buscás el del dulce, qué sé yo, no sé. Lo que te sale. Y lo que te sale es eso. Es lo imprevisto. Y la improvisación tiene mucho de imprevisto. De hecho, la raíz es la misma. Imprevisto. Y aparece la impresión. Tengo la impresión de guardar esa información. Que incluso puede redundar de un pensamiento simple que en un momento dado se ocurrió elaborar y salió por valla a saber qué arista. Pero hay estas conexiones que pasan en la cabeza. Si son alimentadas por las conexiones de este, el del medio, el corazoncito, el sentimiento, el resultado es infinito. El resultado es infinito. Y aparecen ideas fuertes en el contexto, fuertes en el contenido, que uno de pronto, ¡guau! La primera impresión que tiene es como si tocaras un cable pelado. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? Pero después decís, ¿y qué hace ese cable ahí? ¿Y por qué está conectado? ¿Y quién le sacó la protección? Bueno, fui yo, ya estaba, ¿qué estoy haciendo acá? Y empezás a elucubrar todo un entorno que te permite, generalmente, unas conclusiones extraordinarias. Y son extraordinarias porque salen de lo ordinario, de lo común, de lo normal. Son extra. Van por encima, van navegando situaciones que de pronto fueron inimaginables al momento de arrancar con esa búsqueda. Porque sigue siendo una búsqueda. ¿Yo qué estoy buscando? ¿Qué permito a mi ser proponer, entender y aceptar? ¿Por qué lo permito? ¿Por qué no me quedo sencillamente y conforme con lo que tengo a mi alrededor? Ya está. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Más de uno me lo ha dicho, más de una vez, Julito, vos te complicás la vida. Sí, me encanta. ¡Me encanta! Es un desafío. Yo no entiendo a veces por qué hay quienes no lo comprenden. Y no lo entiendo porque no le encuentro a un asidero salvo por el miedo al cambio. La comodidad, la zona de confort, que siempre se dice, ¿no? Me quedo acá porque estoy bien. ¿Para qué me voy a arriesgar a salir ahí al camino? Sí, ya acá estoy perfecto. Sí, estás perfecto, pero estás detenido en el tiempo. Y justamente en el espacio también, porque no estás moviendo. Y cuando no se queda en el espacio del tiempo, no evoluciona. Más bien involuciona. Te vas metiendo en vos mismo y es como que vas creando una costra, ¿no? Como si fuera una cáscara pesada. Que por supuesto te saca de algunos riesgos y te protege naturalmente. Pero estás preso. Te condenaste a ser el mismo o la misma por todo lo que sigue por delante. Y no vas a tener la oportunidad, porque no te la das, de entender qué significa descubrir. Algo que está cubierto, si le quitamos el velo o lo que lo está cubriendo, queda al descubierto. Qué gran verdad que estoy creando, ¿no? La verdad me estoy pasando de filósofo. Pero a veces, con el diario Trajini, todo lo que significa esta vida que nos lleva a una velocidad, a veces irresponsable, por decirlo de alguna manera, claro, no nos olvidamos de esas capacidades que tenemos. No solamente nos olvidamos. Si tenemos la oportunidad de recordar las dos, momento, alto, no avances, no te metas en mi realidad, yo no quiero, no quiero cambiar. Estoy bien como estoy. Estoy ingresando en esta temática del no descubrir, del no arriesgar. Porque hace varios días estoy recibiendo algunos comentarios. En general, me vienen por correo, correo electrónico, ¿no? Por ahí comentario, en los comentarios, va que la redundancia de las diferentes propuestas del video que estamos haciendo, que son cortitos, son relacionados con la sensación del momento. Pero después me he dado cuenta que la misma persona me retribuye amorosamente en su opinión y me permite no solamente conocerla, sino observar que uno despierta de pronto inquietudes y eso está muy bien. Y me desarrollan unos medios bastante extensivos en los que me plantean por qué tal o cual cosa no funciona. Y una de las que me vienen planteando este último tiempo, debido a la economía de mi país, que se replica en muchos países del mundo, en diferentes estados, pero que prácticamente ataca al mismo punto, que es el dinero, ¿no? ¿Por qué el sistema de intercambio que vos propones? ¿Por qué tirás tantos videos explicando que los facilitadores, que Silvio Gesser, que la economía, tantos expertos que salen en los videos, tipos extraordinarios? Este. Y no prenden la gente. ¿Por qué nadie lo toma en serio? Y si lo toma en serio, ¿por qué no arman algo? Y yo más de una vez respondo, yo lo que he armado en mi vida, lo he armado con iniciativa propia o siguiendo la iniciativa de gente maravillosa, como fue en mis inicios en el Club de Trueque, que los chicos de Bernal ya venían avanzando con esto y de golpe yo me prendí y me transformé en una hélice más que empujaba el avión y levantamos vuelos, por supuesto, porque varias hélices funcionales hicieron que semejante peso elevara a vuelo y llegamos a alturas extraordinarias, como las estamos observando al día de hoy sin ir más lejos. Pero parecería que con la caída del sistema, según dice el mecanismo oficial de allá por el año 2003, nosotros quedamos marcados de por vida que ya no podemos hacer absolutamente nada. Lo gracioso en toda esta historia es que aquellos que nos desfenestraron y nos acabaron, hoy día están utilizando gran parte de las técnicas que nosotros expusimos. O sea, estábamos equivocados, teníamos que salir del juego, pero ellos se apoderan de la idea y la siguen desarrollando. En otros caminos, pero la siguen desarrollando. sin ir más lejos, y esto lo cuento con una anécdota, la Reserva Federal Norteamericana utiliza la tasa negativa de interés de Silvio Hesel para sacar los dólares en depósito y justamente los oxidan para aquellos que son dueños de esos dólares los hagan caminar y por supuesto eso elimina la emisión. aquí en mi país, claro, la Reserva Federal, la que crea los dólares, ahí está el nacimiento de lo que hoy es esa monedoide que nos tiene a todos entre la espada y la pared. Y digo monedoide con todo respeto, porque no tiene ningún respaldo, es un papel pintado, pero fíjate lo que está haciendo ese papel pintado, ¿cómo modifica acciones? ¿cómo destruye la moneda de mi propio país y la de cuánto? Por señores que están embebidos en su ambición de ser multimillonarios y ser factores de poder, entonces el que tiene plata el que es rico es poderoso. Esa es la idea. Callate Julito porque vos sos un pobre ratón, jubilado, quien te conoce. Entonces esos son grandes personajes, perfectos. Viven rodeados de lo que ya sabemos, guardias de todo color, sistemas, alarmas y cosas por el estilo que hacen que los tipos sigan presos de sí mismos, pero ese no es un problema que les impida seguir disfrutando de sus millones y andar dando vuelta al mundo en yates lujosos, aviones importantes y todo lo demás. Bueno, perfecto. Son felices. Ojalá. Ojalá. Supongo que sí. Supongo. Yo no tengo contacto con ellos. Pero no me quito del tema. Cuando fue la elección el año pasado, recuerden, nosotros formamos con Pablo Gobi una candidatura a la presidencia por Somos la Transición. Un grupo que tiene como norma de funcionamiento la distribución, la libertad, la capacidad creativa, el dinero oxidable, por supuesto, para que la economía se sanee por sí misma. O sea, nuestros principios y nuestras pautas nos proponían y le proponíamos a los futuros votantes una salida importante. Y el crecimiento fue tremendo. Hasta nos sorprendimos nosotros. Por repercusión de no solamente argentinos en este país, que por supuesto no teníamos los medios para poder hacer grandes publicidades, lo hacíamos a través de mi canal, a través de algunas cuestiones en YouTube. Pero no teníamos más recursos. Nadie nos hacía nota. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese melenudo? Dijeron una vez en C5N porque salía la foto nuestra ahí entre los candidatos y todos. De hecho, un amigo de este cameraman me dijo Che, Julio, ¿sos vos? ¿El que salió? Yo estaba ahí y de golpe me encuentro. ¿Sos vos? Sí, sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Bueno, todo salió tan fuerte y tan potente que ya estábamos listos para el debate. Pablo preparado, yo mismo lo preparé y yo estaba listo para enfrentar a los candidatos a vicepresidente con toda la potencia. ¿Por qué? Porque tenemos una idea nueva, una idea totalmente maravillosa que tampoco es tan nueva porque deviene de la economía previa a la economía, que es el intercambio, en el cual el dinero es solamente un factor, no es tan importante ni más importante que la productividad como lo es hoy, por ejemplo. Hoy nos matan en los canales hablando de los porcentajes del riesgo país, que el dólar tal, dólar cual, dólares ilegales, ilegales, dicho por el mismo Estado que no mueve un dichoso dedo para que eso se elimine. Son tipos que están estafando gente y nos estafan denigrando nuestra propia moneda. Es un delito gravísimo. Es un delito que yo lo pondría en cadena perpetua. Y ahí están, en la calle dólar, dólar, vendo, compro barato, compro barato y nadie los ve, nadie los escucha. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está? ¿Quién los denuncia? ¡Genial! El mundo de la impunidad. Y a nosotros nos acusaban de estafadores porque usábamos una moneda creada por nosotros mismos, que eran los créditos, que pagaban IVA. Yo ya lo dije, tenían un número de IVA, quick-quill. Es más que IVA era quick-quill. Lo van a decir. A ver, ¿en qué cometimos? Y si el error que cometimos fue decirle, chicos, miren que hay un camino mejor, más fácil y mucho más efectivo para que la gente deje de tener la angustia del dinero. ¿Cómo? Ah, no. Si la mayor herramienta que tienen los estados, los gobiernos, los factores de poder y ni hablar de los bancos, es que tienen la maquinita de crear dinero. Eso que a nosotros nos sirve de combustible de vida, ¿no? O sea, el que me diga que puede vivir sin dinero, sí, se puede lograr, pero estás aislado del mecanismo. No vas a ir a una agencia de autos y me llevo un auto pero no lo voy a pagar. Y si lo pago, lo pago con este papel que yo inventé. ¿Sabes cómo te sacan? O sea que ya sabemos que por ese lado la cosa no va. Ahora, ¿funciona? Sí. ¿Es legal? Sí. No, no, pero para Julio, no es legal. ¿Por qué no es legal? ¿Por qué alguien dijo que esto es ilegal tiene que ser ilegal? Eso es imposición, como los impuestos. La palabra te lo está diciendo, te lo estoy imponiendo y más vale que lo pagués. Y te imponen leyes que te limitan. Pero como tenemos representantes que se ponen de acuerdo entre ellos para llegar a su mejor objetivo y naturalmente no representan a la gente porque si me representaran a mí estarían votando otra cosa y como yo una inmensa mayoría que dicen che, paren de explotarnos. Paren un poco, hermano. y te prometen algo en campaña y después hacen todo lo contrario y nadie les dice nada cuando es un delito gravísimo. Es un delito que les cuesta un juicio político e incluso pueden terminar presos. Pero ¿quién les hace ese juicio? Los mismos que ellos mantienen. Entonces se encierran en los famosos tres poderes y hacen y deshacen como se les canta. ¿Qué hicimos nosotros con el sistema de intercambio compensado multirecíproco? Mirá, todo eso junto dice trueque. Pero el trueque a un nivel evolutivo extraordinario. Esto es como decir los pájaros vuelan sí, pero el Saturno V llegó a la Luna a través de su última etapa no importa pero pudo despegar aunque muchos dicen no, no llegaron. está bien, está bien. Tienen razón. Desde la comodidad de su casa con una computadora se están dispuestos a cambiar el mundo como los terraplanitas. Está bien, chicos, se sienten felices métanle para adelante. Los que conocemos la verdad sabemos que eso pasó y punto. ¿Y por qué lo sé? Porque lo investigué y estuve con el protagonista principal, punto. Después de ahí contame lo que vos quieras. Entonces, claro, el sistema cuando ve que hay gente o locos como nosotros, esos melanudos, que pueden cambiar un paradigma de un día para el otro porque hace poco publiqué, creo que ayer salió, terminamos con la inflación. Sí, podemos terminar perfectamente, no solamente con la inflación, sino con un montón de problemas técnicos que la economía dice que son imposibles de solucionar, cosa que es una barbaridad. Pero si repetimos siempre la misma fórmula, vamos a recibir siempre el mismo resultado. Cambiar la fórmula, ahí está el secreto. arriesgar cosas digamos, más propias a lo que es la vida de los seres humanos, no a los beneficios de los señores presidentes y secretarios y ministros y todo lo demás. Que se manejan por la, por el desconocimiento, porque un sistema educativo que no te enseña las realidades sino que te propone siempre el mismo programa desde hace, no digo siglos, pero casi, si no te permite la curiosidad del descubrimiento que tenés que seguir las reglas y las normas que tenés que rendir los exámenes porque te examinan encima. Cosa más horrible que un examen. Te examinan a ver si estás o no estás en capacidad y se ponen en jueces y toda esa historia. Cuando si dejas al niño crecer como un árbol en la pradera, mirá que romántico me pongo, van a crecer más fuerte. Ahora, si a ese árbol yo le pongo un techo, lo cubro con la protección de un sistema, el árbol va a llegar ahí y va a quedar y va a querer subir pero no puede porque tiene un techo rígido. No tiene el infinito por delante. No tiene algo que no tiene fin. Te ponen fin y los fines, la carrera. Tenés que seguir una carrera, pero una carrera que yo entienda y trabajé 20 años encarburando, haciendo imágenes para las carreras de agua, una carrera es la regarón y que llegue primero el mejor y que pueda pasarle por encima a todos los demás. Hay un ganador y lo demás, bueno, ahí sí, el podio son tres, pero una carrera es una competencia. Entonces, ya te lo dicen y vos no elaborás la palabra. ¿Qué carrera vas a seguir, hijo? y no sé, tal vez la carrera de caballo, la carrera de autos, pues una carrera de lanchas que es menos, o directamente me hago atleta y hago los 100 metros. No, no, pero yo me refiero a qué carrera, ¿por qué le llaman carrera? Las carreras tienen un límite de tiempo. En el automismo son vueltas. Ya está, hay una llegada y sigo insistiendo, hay un ganador y en esa competencia para ganar, así estamos. Todos contra todos, vamos, métale para adelante. Ahora, Julio, ¿cómo haces para terminar? La inflación es una mentira. Es algo que el mismo sistema produce para crear la escasez y el dominio. Y, pero emiten de más. Es que emitir de más significa que hay gente que está guardando o que están variando los valores porque en la especulación con una moneda piloto, como sería en este caso el dólar, están los especuladores. y especular es poner un espejo, es compararse. Entonces, ¿no les importa degradar el peso moneda nacional que por ley se indica como la moneda de cambio? O vos agarrás un billete de dólar y te vas a comprar cosas al supermercado y el de la probería te dice mira, no tengo cambio, me faltan los centavos de dólar, ¿viste? ¿se acepta como moneda circulante? No, por lo tanto no es legal. Pero Julio, ¿hay leyes? ¿leyes de qué? Si hasta hay un dólar blue, un dólar azul, como yo denuncié en el año 2000 que iba a haber un dólar azul y se me reían en la cara. Los que han leído mis artículos de esa época en un seminario conocido acá en Mar del Plata si lo tienen a mano o si no lo han tirado a la basura o no lo han utilizado para envolver huevos fíjense lo que yo escribía en ese momento y me dijeron de todo y yo estoy contento conmigo mismo primero porque me la jugué y segundo porque tenía razón y no hay nada más lindo cuando vos demostrás que tenés razón y te lo demostrás a vos mismo y decís vamos, vamos bien Julito nadie te va a dar un beso o un abrazo por eso yo me lo doy a mí mismo yo me quiero yo me amo yo sé hasta dónde me la jugué y bueno y discútanmelo ahora me los cruzo a veces por la calle pasaron 20 años más de 20 años pasan por la vereda enfrente ni se atreven a pasar por delante de mí porque yo lo digo y ¿qué pasó con el blue? hasta los gastos y los voy a seguir gastando por por tarados crónicos porque son tarados crónicos son tipos que siguen al sistema así no se escapan y hay por miedo y porque supuestamente están cobijados en andar corriendo el porcentaje de esto el porcentaje de aquello el porcentaje de lo demás allá yo tuve el tremendo el placer de conocer a Marguerite Kennedy hace pocos días atrás publiqué Poli Poli acepto el desafío de que los videos que yo proyecto sobre economía natural y ecosofía son los menos vistos ahí está la pauta de que esto no va a cambiar porque la gente lo quiera cambiar esto va a cambiar por la tosudez de los locos como yo y unos cuantos que estamos haciendo barullo para ver si esto cambia por lo menos se transforma en un ejemplo como lo hicimos con el club de Treque y pero eso fracasó sí después de haber conseguido 12 millones de argentinos 12 millones 6 millones asociados con firma y número de documentos millones 5 tipos y funciona o no funciona pero los chicos que están arriba no les gusta que vos les patees el tablero quieren seguir manejando a las ovejitas y bueno eligen ser ovejitas entonces cuando alguien me pregunta pero por qué esto no funciona porque la gente no funciona el ser el que está ahí del lado del otro del vidrecito y que a buen entendido a poca palabra y si tiene este sombrero de paja que se lo saque o se lo ponga a quien le aguante el sayo como decía uno no se la juegan y pero estamos solos sí yo también estaba solo éramos un montón que estábamos solos y nos ajustamos 4 o 5 tipos y dijimos terminemos con esto 4 o 5 ni más ni menos y nos tiraban piedra de todos lados y avanzamos ahora que somos héroes somos seres excepcionales no para nada somos gente que cree en sí misma y en sus ideas qué ideas pueden plantearse ustedes mismas y ustedes mismos en este momento a las que no están llevando adelante por cobardía por no salirse de la comunidad y el confort y decir basta es el momento de que yo me haga cargo de mi propia vida o querés seguir siendo empleado empleado es usado buscá los sinónimos de empleado usado utilizado están usando y para mí me pagan qué te pagan lo que te mereces o lo que ellos creen que te mereces y anda a comprar y los servicios ah tenemos servicios sí tenemos servicios y los tipos no tienen ningún límite en este momento para aumentarlo al punto que se les cante el quinto y no quiero ser mal educado y nadie dice nada hay que ir a pagar con la cabeza gacha entonces viste que a mí me pregunten por qué esto no funciona y es muy simple porque yo solo no lo voy a hacer o acompañado de cuatro o cinco tanto más locos que yo con la ilusión de que se den cuenta de que hay opciones que ya fueron utilizadas y fueron un éxito y que están en el mundo en este momento todo lo que pusimos a funcionar aquí en Argentina con los clubes de trueque es un éxito rotundo más de 115 sistemas basados en el club de trueque argentinos distribuidos en todo el mundo hoy se llama moneda complementaria a la criptomoneda que sale en los teléfonos y el sistema de intercambio por cripto por moneda complementaria porque es una moneda complementaria y es una herramienta técnica que si la hubiéramos tenido en la época del trueque quedate en paz que no nos volteaban pero no podíamos hacer otra cosa que papelito que tenían 14 medidas de seguridad 4 más que el dólar vean los documentales entren en participar en mi lista fíjense los primeros documentales donde hablábamos de la historia del trueque y como las innovaciones que hicimos hace más de 20 años ah Julio eso no va a funcionar listo por eso no funciona porque la gran mayoría dice esto no funciona bueno listo sigan siendo esclavos sigan siendo ovejas sigan llorando a fin de mes cuando no llegan sigan malvendiendo cosas y sigan rindiéndole pleitesías al dios gobierno y todo lo que se supone y no pasa acá solamente pasa en todo el mundo y los señores de traje y corbata que llevan un uniforme iluminati siguen haciendo y deshaciendo como ellos se les canta pero el loco melenudo está enfermo el loco melenudo está enojado la verdad que el loco melenudo está un poco cansado de seguir repitiendo lo mismo y la frase que hoy pondría como símbolo de toda esta barbaridad porque es una barbaridad está bárbaro como un amigo entonces es una barbaridad no es peor ciego que el que no quiere oír ni peor sordo que el que no quiere ver amplio el refrán lo duplico porque que un sordo no vea lo transforma en un inútil y que un ciego no escuche también lo transforma en un inútil porque en ambos casos hay un sentido complementario que le permite por la ausencia del otro sentido sobrevivir sobrevivir resignados aceptando y lo peor es que aceptan la ignorancia porque no hay cosa peor que saberse ignorante porque mucha gente me dice pero Julio yo de esto no sé nada más de 100 videos más de 100 videos explicando el tema con tal lujo de detalle que a veces hasta digo por qué lo repito tanto y porque la repetición como digo siempre amplía las capacidades de comprensión y de pronto bueno pueden ser útiles reafirma conceptos es una técnica entonces yo voy a seguir humildemente repitiendo videos poniendo en tela de juicio cuestiones que yo sé que son erróneas cuando nos bajan de la candidatura presidencial era porque alguien dijo yo con estos tipos no puedo debatir claro no pueden debatir con nosotros porque rompemos todos los esquemas ya no más decir por qué son esclavos de la corporación bancaria por qué el estado el gobierno de mi país el que me dice lo que está bien y lo que está mal el que me educa me da de comer o me da medicina por ejemplo está de acuerdo con esos personajes ¿por qué? ¿en virtud de qué? ¿será que cobran millones y millones y no les interesa nada más que el bolsillo? ¿o que los aplaudan en un mito y no les den premios a nivel mundial? ¿será por eso? ¿llegan a donde llegan por qué? ¿por mérito propio? ¿o por qué hay una cantidad de esclavos alrededor aplaudiendo como focas? ¿felices de que los estén jodiendo? perdónenme hoy tengo un día autocrítico yo siempre quiero criticarme a mí mismo aclaro y en general no hago críticas a los demás pero como ya es recurrente estoy seguro que muchos de los que están viendo este video me han hecho esa misma pregunta ¿por qué esto no funciona Julio? porque no haces nada hermano ¿y qué tengo que hacer? mirate los 100 videos y después fijate y si no me escribí diciéndome descubrí esto pero este paso que dice acá vamos a emitir la moneda de acuerdo a las capacidades de producción y de realización de servicios de cada usuario ¿y cómo mido eso? con la declaratoria directa de aquella persona que interviene en ese mercado nuevo que ya más que mercado es una comunidad porque yo no me gusta la palabra mercado no le ponen precio le ponen aprecio a las cosas yo aprecio esa adelante le cambia todo el significado busqué durante 20 años armar un sistema perfecto y ojo con lo que estoy diciendo me agrando y alquiere me la quiera discutir que me la discute perfecto funciona maravillosamente y destruye todas las problemáticas de la economía porque el dinero que vos necesitas depende de vos lo emitís vos ¿cómo que lo emitís? si lo emitís vos de la misma manera que el banco hace lo que se le canta con los depósitos y tira los flujos de guita como se les canta y nadie los controla ¿por qué no lo podés hacer vos? ¿por qué no te bancás? antes que te banquen y no se olviden que la palabra banco viene de la antigua Florencia que eran los bancos de la plaza donde se sentaban los especuladores y manejaban el tema del dinero desde ahí desde esa especulación al día de hoy siguen en la misma y en las épocas de crisis no se olviden de la famosa pandemia los únicos que ganaron plata fueron los bancos pero millonadas cientos de millones ¿por qué? porque le pusieron precio a la plata le pusieron precio al papelito entonces hoy compran y venden papelito si alguien está tan preocupado y ocupado en comprar y vender papelito ¿se va a ocupar de producir algo para que vos te lo puedas mandar al buche? sí por supuesto que los hay en mi país han caído miles de pequeñas y medianas empresas que le daban de comer a miles de personas ¿por qué? por el dicho de su papelito porque el déficit fiscal tiene que llegar a cero o sea que todos paguen impuestos perfecto ¿cómo van a pagar impuestos si no producen ni le ingresa el dinero para pagar el impuesto? a mí que alguien me lo explique y no me lo pueden explicar y mirá que hablo con economistas tipos que se suponen son bochos y sin embargo no me lo pueden explicar ¿cómo querés que aumenten las ventas si le quitás el dinero a la persona que puede ser el factor de aumento de las compras la gente compra menos pero yo quiero vender más entonces voy a hacer que la gente no tenga capacidad de compra para poder vender más explíquenmela me voy a tirar al agua y voy a respirar durante dos horas no, no sos anfibio papá no tienen agallas los peces sí pero hay humanos sin agallas y ya sabemos que estoy jugando con las palabras ¿qué quiero decir con que no hay agallas? mi amiga Isabel diría pues hombre que no hay cojones que nadie se quiere enfrentar a esto por miedo Julio estás diciendo todo esto estás hablando de política sí sí no hace falta ni que mencione partidos yo voy a los humanos partido es esto está partido yo tomo partido para este lado te hago un partido de fútbol hay dos que se están enfrentando dos equipos Boca, Ribro como ustedes quieran no me gusta la competitividad cuando el árbitro es el que decide y el árbitro siempre está ahí el árbitro no gana ni pierde arbitra y a nuestra historia de vida nos la han arbitrado ¿será el momento de que digamos basta? parece que no nos quieren llevar al extremo y lo están logrando conclusión vamos a intentar con Aldea Global estos cambios y los vamos a hacer en una comunidad con la unificación de amigos amigas hermanas hermanos que aunque no tengan todo el conocimiento que uno ha logrado de tantos años más de 30 trabajando en esto que tengan los oídos limpios y con ganas de escuchar para tratar de ayudar a mejorar esto que incluso mis ideas pueden ser mejorables no tengo ninguna duda y entre todos vivamos felices ¿se puede lograr? lo vamos a lograr a contra viento y marea porque ya veo que en el gran esquema en el gran sistema está tan podrido todo que no hay retorno y lo habría si hubiera un poco más de agallas pero veo que no sigamos en la pecera chicos chicas el océano es muy grande y es muy peligroso y cuidado con el tiburón mil perdones respuestas 85 vamos a ustedes a sus inquietudes y a ver que podemos resolver hoy con toda humildad y con todo cariño ¿les parece bien? vamos a eso maravilloso comencemos con el número 1 bendiciones a todos muchas gracias somos como un carro que interesante a ver que quiere decir el cuerpo nos avisa cuando algo anda mal en lo personal me duele la garganta cuando me enojo pero ¿a dónde enviamos las otras emociones? odio coraje rencor miedo ¿a qué parte de los órganos enviamos esa mala emoción? gracias es para reflexionar sí la verdad que sí qué interesante el planteo porque somos resonancia cuando yo hablo de la creación de la vida siempre menciono la resonancia mórfica la creación de las formas la morfología que no es el estudio del morfi lo morfológico la forma y la resonancia porque básicamente es eso es resonar eco contra eco energía superpuesta con otra energía y en constante construcción como si fueran los ladrillos de una pared ¿no? hay distintas paredes hay distintos ladrillos hay distintas instancias de lo que llamamos el organismo que funciona justamente orgánicamente ordenadamente creando un resultado creo que maravilloso que se llama vida ¿no? y cada órgano responde a su verdadera función por lo tanto es cierto que cuando uno no quiere decir algo y lo tiene que decir el chakra que comanda la garganta nos invierte la energía por lo tanto en lugar de expulsar esa energía negativa nos la mandamos para adentro y al mandarla para adentro produce un cambio hay un roce hay un chisporroteo si lo queremos llamar de alguna manera y ahí viene el dolor que lo ataca y lo distribuye el sistema nervioso y dice bueno listo me está doliendo la garganta me duele me duelen las piernas ¿qué te inmoviliza? ¿qué hay en tu vida que no querés caminar? hay algo que te anuló llámalo miedo llámalo lo que fuere no un accidente y el accidente a veces ocurre para llamarte la atención es el universo cercano que te organiza la cosa para que vos quedés ahí en estado de limbo y meditación no, pero fue un accidente no yo no creo en los accidentes yo creo en las consecuencias consecutivas de acciones que nos van llevando a eso que llamamos accidente pero es casualidad no, no, no yo no creo en la casualidad es causa y efecto hay una causa para que ocurra un efecto y hay una causa para que ocurra un accidente si pudiéramos anticiparnos X cantidad de minutos horas aunque sea a nuestra realidad de vida podríamos anticipar en un futuro prediseñado nuestro presente que intentamos diseñar y seguramente podríamos prevenir ciertas cuestiones y ahí es porque me han preguntado si yo viajara en el tiempo podría evitar la muerte de mi padre por ejemplo lo cual es es muy fuerte es un deseo muy profundo comandado por ni más ni menos que el amor pero seamos conscientes no podemos cambiar la realidad del otro podemos cambiar la nuestra nada más el libre albedrío nos indica que cada uno tiene su vida y cada uno tiene su muerte y la tiene perfectamente diseñada por el mismo y la tiene oculta precisamente porque como adivinaría a la persona que quiere evitar esa muerte que va a ocurrir tal fecha y tal hora no, pará no lo adivino yo estaba vivo en ese momento sí, perfecto y todo lo anterior lo que determina que eso ocurra y los planes posteriores porque cada ser determina su trascendencia al punto de haber tomado ciertas pautas como si fueran pequeños sensores que se van desarrollando a través de nuestra vida que nos indica positivo, positivo negativo, negativo cuando ya se suman muchos negativos la instancia previa que es nuestra programación porque la vida está planificada no se crean qué casualidad causa y efecto hemos creado una vida a la medida de nuestras necesidades y nuestro proyecto de evolutivo porque para eso estamos vivos para crecer evolucionar para dejar espacio a los que vienen detrás y para ayudar a los que no pueden por sí mismos de forma indirecta pero en definitiva ayudándolos por amor al prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo te amás perfecto adelante vas a poder distribuir amor si no te amás pito catalán no el pito que era acá triste pero es así o triste o no es una verdad y no se la puede discutir buscarle la vuelta que quieras y a los órganos que enviamos la mala emoción como pregunta nuestra amiga o amigo va a depender de hasta dónde llega esa emoción y de qué manera la tomamos en serio o no porque hay gente que se vive mintiendo vive en un caos y para ellos es lo más maravilloso hay otros que no sé se les encarna una uña y parece que tuvieran un cáncer galopante con terminal y era una uña nada más hasta dónde la emoción nos provee la energía suficiente como para que sea positiva o nos quita energía positiva de vida y la transmuta en energía negativa producto del miedo la incomprensión y la ignorancia así que no hay una lista de órganos que puedan reaccionar muchos dicen hay ciertas situaciones que no las soporto y me patea el hígado sí, sí, sí seguramente el hígado como filtro cambia la perspectiva y la sangre que transforma supuestamente nuestra energía vital en un elemento nutritivo para el organismo y sí te haces mala sangre como te dicen se densifica pero son todas reacciones que justamente devienen de lo emocional y cambian estructura física pero va a depender de cada uno a dónde está el resultado final de esa supuesta piedrita que tiramos al lago con las aguas calmas y que después se expande y vaya a saber hasta dónde llega y a dónde fue a parar la piedra porque la piedra se hundió qué modificaciones ocurren en el interior del agua cuando esa piedra está llegando al fondo hasta dónde en la caída porque ya sabemos que hay lagos especialmente en el sur de mi país por ejemplo que ahí nomás a la orilla tienen una profundidad de varios metros varios y por no decir varios en serio quiere decir que hasta que la piedrita llegue abajo mirá cuántas modificaciones pueden ocurrir pero nosotros quedamos en las ondas de la superficie que es lo que tenemos visible no nos vamos a tirar al agua a ver cómo va la piedra porque seguramente ni la vamos a encontrar pero bueno estamos elucubrando ideas así como quien dice en forma de prolija para tratar de comprender de que cada una de nuestras reacciones emocionales sí tiene una consecuencia el no perdonarnos produce un cáncer por ejemplo ni más ni menos y está comprobado que la falta de perdón la culpa extrema termina en un cáncer que es algo que va a ir creciendo porque estamos dispuestos a autodestruirnos por no haber cumplido con la premisa de pedirnos perdón a nosotros o tal vez perdón a alguien pero en general es perdón a nosotros el no perdonarnos cambia la vibración y vivimos sufriendo por ese hecho y ese sufrimiento en algún punto tiene una resonancia y esa resonancia comienza con un tumor y ese tumor puede terminar con nuestra vida por supuesto que hay todo un mecanismo médico y una industria a funcionar a toda esta cuestión desde quimioterapias hasta las cosas más maravillosas que uno pueda llegar a pensar desde el punto de vista de la sanación perfecto yo no la niego pero un simple perdón puede terminar con el tumor ¿por qué? porque somos átomos si yo modifico la frecuencia de mis átomos proyecto mis átomos de sanación al punto en el que tengo el problema pero yo lo tengo que hacer nada de afuera lo de afuera me ayuda sí bueno macanudo perfecto cuando no lo puedo hacer pero que pasa cuando sabes hacerlo y podes hacerlo y la solución está y no hace falta ser un técnico en la especie solamente tomar la decisión de no morirse pero nadie se quiere morir no sé si nadie se quiere morir porque desde lo consciente tal vez no ¿y qué pasa con el inconsciente? ¿qué pasa con esa tremenda masa energética que nos va combinando y descombinando situaciones que no la dominamos naturalmente porque forman parte justamente del inconsciente es algo que no tomamos consciente bueno tendremos que ampliar nuestras conciencias para que cada vez sea menos inconsciente la cosa que los mecanismos motores de nuestro cuerpo como es el parpadeo la respiración que son inconscientes yo no pienso que tengo que respirar respiro no estoy ahora respiro ahora respiro parpadeo parpadeo respiro no 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 es absurdo total forma parte de la mecánica elemental bueno que la mecánica elemental sea inconsciente me parece bárbaro porque es el automatismo pero no podemos ser automáticos conscientemente no debemos poder parece que podemos porque nos mandamos cada una pero no deberíamos ser de esa manera y ahí es donde la evolución trae consecuencias maravillosas evolucionar es avanzar darle más buitas a la espiral para poder tener un entendimiento más profundo de la realidad de la vida y cambiarla por supuesto para eso estamos para cambiar la realidad si es buena la mejoramos y si es mala la cambiamos para que sea buena siempre la estamos cambiando y es posible que a veces no salga tanto para bien bueno cambiemos la estructura cambiemos nuestra forma de interpretar las cosas veamos la mitad del vaso lleno pero a su vez entendamos que hay una mitad vacía que tenemos que llenar no vayamos ni para un lado ni para el otro compensemos el hombre gris el hombre gris que es promedio entre la luz y la oscuridad está en el balance está en el equilibrio y mientras mantenga ese equilibrio la maravilla ocurre así que será cuestión de ver que cuando estamos mal por algo porque fíjate que bueno coraje podría ser una interpretación de la valentía o sea animarse a hace un rato hablábamos de los cojones como dice mi querida Isabel odio rencor y miedo no sé quién me llama pero por ahora no puedo atender odio rencor y miedo ya son movimientos que requieren un cierto cuidado porque son destructivos destructivos no solamente para nosotros sino para aquellos a los que les estamos proveyendo a través de nuestra expansión energética esa sensación de que los odiamos a nadie le gusta sentir que hay alguien que los odia y más si ha sido un ser amado por ejemplo es triste sentir rencor decí las cosas como son anda y ponete frente a la persona que te está produciendo el problema y decíselo con todas las letras descargate y una vez que te descargate la respuesta puede venir como no pero por lo menos sacatelo de vos sacate el insulto ya lo he dicho cuantas veces nos perjudica a quienes lo emitimos no a quien lo recibe creemos que le cambiamos la vida insultando a una persona y nos estamos arruinando la nuestra porque esa energía sale de nosotros y fue creada en nosotros y queda en nosotros no sale toda ahí hay un punto una marca esos tipos que viven con esa cara de tuje insultando al mundo pobre gente pobre gente es pobre gente claro que no se les puede decir porque nadie quiere lastimar al otro y decirle mira la verdad hermano que tendrías que si se lo decís se pone en peor porque tanto el miedo que tienen que todos los están agrediendo hasta el que le viene a entregar una flor y un beso recibe un sopapo hasta el que lo quiere ayudar por el motivo que fuere recibe el insulto y hasta el golpe y bueno ahí ya las emociones producen algo más importante que son reacciones físicas no solamente hacia adentro sino hacia afuera porque ese rencor y ese odio alguien no lo está guardando alguien lo está expresando creyendo que de esa manera se va a sentir mejor y termina sintiéndose peor porque ese tumor emocional no se va con el hecho de un insulto o un sopapo a otro no todo lo contrario se estimula y en esa acción siempre hay una reacción y la reacción es hacia adentro entonces te crees muy vivo pegándole al mundo te estás pegando a vos mismo y el primero que va a terminar con problemas interiores y muy profundos sos vos mismo tratemos de no llegar al odio tratemos de no llegar al rencor y mucho menos al miedo y pongamos coraje eso sí pongamos coraje para enfrentar nuestra realidad beneficiarla con el cambio fundamentado fundamentalmente y valga la redundancia en nuestra propia creencia en nosotros mismos seamos fuertes y a partir de ahí las consecuencias son maravillosas vamos a la siguiente hola julio hola espero que estés siempre bien gracias no siempre pero en general en un altísimo porcentaje estoy bien por lo tanto no me quejo de nada sos un ser muy lindo ah ya y tu alma es muy agradable oh basta no me haga poner mirá me puse colorado T pregunta las experiencias SM de personas que aparentemente murieron y volvieron son así de reales como las cuentan o son imágenes de la mente muchas gracias por leerme y por tu amable respuesta bueno no hay nada que agradecer son reales con Fabio hicimos muchos reportajes algunos salieron otros no porque no estaban permitidos algunos están en los programas que hemos emitido de más allá de la cuarta dimensión pero en general esa persona estaba clínicamente muerta y ya sabemos que lo que está clínicamente muerto tiene un tiempo para que la desconexión sea total especialmente cuando el cerebro es el que muere que ya no hay irrigación sanguínea porque no está funcionando el corazón y ante la falta de energía en el cerebro se van quemando diferentes piezas hasta que desaparece la vida cerebral y cuando es así vos podés mantener el corazón en bombeo que son estas máquinas que te mantienen vivo pero solamente están bombeando sangre y el alma se encuentra conectada a través de lo que llamamos el cordón de plata pero ya no pueden desprenderse porque no puede volver porque el cerebro ya no asimila energías ya la computadora es como que el procesador no camina y si no camina el procesador por más que le metas memoria le agregues más parlantes o lo que vos quieras la computadora no va a funcionar porque lo importante es el procesador y esa persona queda esclavizada cómo realimentar el cerebro lo tiene que hacer ella misma pero lo tiene que hacer a través de alguien que le contribuya que cuando ella ingresa o reingresa a su cuerpo tenga la capacidad de entrar en los lugares donde tiene que entrar con las capacidades y la fuerza que tiene que hacerlo ahí la ayuda es externa ahí hay seres que acompañan ese reintegro y reconstruyen lo que ese ser por sí mismo no puede reconstruir y cuando vuelven de la muerte no vuelven solos vuelven acompañados de guías guías o como lo quieran llamar querés llamarlo ángeles llamarlo ángeles querés llamarlo el supra yo llamar el supra yo llamarlo como vos quieras pero no lo pueden hacer solos porque una vez que ya hay una cierta ahora ¿cómo se mantiene eso? ¿cómo ese cerebro no se degrada? porque hay factores de espacio-tiempo que se frenan que las congelan y rebobinan y te vuelven a ese punto pero eso lo puede hacer solamente una fuerza mayor que esté en condiciones de hacer esas regulaciones por lo tanto que hay vida después de la vida no te quepa ninguna duda pero que de esa vida vos podés volver si estás en la autorización tuya en principio deciste no quiero irme todavía listo volvé entonces y uno puede encontrarle 10.000 vueltas pero en general el hecho de que entras en el túnel como si fuera la matriz de la mamá y asomas a una nueva vida ¿cuántos nos han contado? ¿cuántos han dicho me esperaba Jesús vestido de blanco? sí ya tenías esa idea ahí coincide con que son imágenes de la mente sí es probable pero que se hacen reales porque el que te está esperando te habla te abraza te dice lo escuchás por ahí te quedás un rato caminando con él contándote cosas o sea que es un ser real en otra instancia de vida pero en real al fin pero creaste esa imagen en función de una que tenías es probable es probable no se puede negar nada somos una máquina maravillosa esto es como decir mira está en la computadora pero tengo que buscarla bueno poné el buscador y un día de casualidad encontraste esa imagen te apareció bueno perfecto pero hay un procesador que crea esa imagen y te la muestra y la mente está unida al espíritu por lo tanto no son dos cosas diferentes es una forma de ejecutar al espíritu es la forma con que el espíritu tiene las herramientas de comunicar para comunicarse con el exterior y con nosotros mismos porque a través de los pensamientos internos vamos cambiando historias vamos descubriendo cosas y vamos proponiendo cambios y bla 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 así que cuidado no es que la mente sea una cosa independiente no totalmente ella depende exclusivamente del espíritu y el espíritu depende exclusivamente del alma y el alma depende exclusivamente del espíritu y nos cambia el alma cuando nos cambia la mente cuando esos pensamientos superan las capacidades del corazoncito y empezamos a respirar fuerte y nos late y nos invade el miedo y vaya a saber cuántas cosas van son reales yo te aseguro que son reales porque estuve con esa gente y después de cámara lo charlé y yo mismo volví de la muerte para lo cual no me puedo negar a mí mismo todas las sensaciones que tuve y que cada tanto revivo para no olvidarme de que estoy vivo y por algo sigamos oh oh y qué lindo julito de mi corazón besitos estás equivocado en un par de cosillas ah bueno vamos a ver de qué se trata hace más de una década era fanática de eric von darrigan ah esto debo ser por comentario que hice el otro día hasta que llegué a uno de mis temas favoritos cueva de los tallos perfecto cuando su descubridor juan morick exactamente él fue lo denuncia públicamente en un programa de televisión ecuatoriana golpeando la mesa por mentiroso y estafador todo se vino abajo cuidado con esa postura vi esa entrevista cuando aún estaba en las redes hace 10 años aproximadamente sigue estando sigue estando en blanco y negro y este hombre golpeando la mesa si la he visto y además poné en internet y la vas a encontrar todos se pueden equivocar pero cuando se vende humo como hizo daniken y facturó con mentiras yo no lo endiosaría tanto porque ese hombre también es un desinformador adoro que el tema de tallos como el de la isla de pascua me quedo con historiadores me quedo con historiadores y arcoólogos sudamericanos que esta plataforma invisibilidad tengo 65 y olvido alguno de los tanos inoctados bueno no importa querido julio pero te daré un nombre en un comentario siguiente bueno genial yo tuve acceso te cuento tuve acceso a la información gráfica visual de las investigaciones hechas por eric bondanik que era amigo de fabio serpa para lo cual yo de fabio nunca dudé no me toca dudar de eric un tipo controvertido pero muy responsable de sus palabras escritas de hecho fue a juicio estuvo preso pero todo porque porque hubo una lucha de derechos morica aceptó las condiciones y el carácter de pet seller seguramente lo puso en guardia y a partir de ahí en la cuadra del dinero y en la primera edición se lo menciona pero después en otras ediciones por cuestiones jurídicas que él decía que no quería figurar las editoriales siguieron publicando pero nadie le niega juan el hecho de haber sido este el descubridor de la escuela de los tacos eso es un hecho sobre creo que estos datos de una cuestión interna en la que eric promete una cantidad de dinero que morix parece morix parece que no le apetece que considera que tiene que ser más y ahí es donde entran a jugar los abogados y toda esta cuestión así que yo creo que hay una promesa de financiación que no se cumplió incluso la CIA iba a poner dinero y al final no lo puso entonces es complicado yo tuve acceso a todo esto a través de Bettina Allen Bettina Allen era una de nuestras expositoras y de hecho hace creo que tres o cuatro programas de ser para atrás ella habla de la cueva los que lo han visto lo tienen presente y ella estuvo con Juan Mori por lo tanto yo no lo voy a negar lo que sí sé y están las fotografías es que la CIA prohibió este libro incluso fue prohibido en un determinado momento por las manifestaciones pero estaban las fotos el famoso sacerdote que se queda con el libro de las páginas de oro ¿dónde está? ¿dónde está el libro? ¿desapareció? ¿está en algún museo? alguien dice que ese libro es pero no es acá lo que se niega es la teoría extraterrestre y eso por eso se lo considera a Eric un mentiroso pero si no es algo que esté fuera del contexto planetario ¿quién explica una silla para un tipo de más de tres metros y medio cuatro metros de altura? y era una silla y era una mesa y por encima de esas mesas se encontraron cosas ¿dónde están esas cosas? bueno yo vi fotografías de todo eso vi fotografías que incluso figuran en el libro que no las usamos es porque había un juicio en el medio y no se nos permitió incluso Fabio dijo estos chicos guardémoslos ni siquiera tengo yo esos archivos ni siquiera los tengo yo no los quise tener se los di a Fabio y dije tenerlos vos pero acá hay una cuestión mayor y no es desinformación no es un desinformador informó de más rompiendo ciertos criterios de ciertas fuerzas que todavía nos siguen diciendo los OVNIs no existen y por otro lado te publican imágenes miles millones de imágenes de OVNIs o es un globo aerostático sí que vuela a Mach 5 miércoles que hay viento cinco veces la velocidad del sonido un globo aerostático era un globo meteorológico de metal y un metal desconocido dicho por ellos mismos nos toman de estúpidos entonces saca la palabra endiosiaría yo no lo endio yo no hago dioses de nadie mi amor yo no en ningún momento dije que para mí es un dios es el único tipo no 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 pero entiendo que hay una puja económica porque a Juan no se le quitó nunca la autoría de esta historia pero había un contrato de que alguien la contaba un escritor y ese fue él la contó que le agregó cosas de su propio acervo de su propia idea y su propia investigación bueno ya está vos tenés un tema pero si tenés más cosas ponela ah no yo no las autorizo y ahí nace la historia esa es mi opinión de acuerdo a lo que a mí me tocó vivir y estoy hablando de la década del 80 ya son muchos años o sea que por haber tenido contacto directo o indirecto porque bueno Betina me ha contado cosas fuera de cámara que era muy interesante porque a mí me llamaba la atención algunas cuestiones y se las hacía saber y ella generosamente incluso hacíamos videos sobre el diorritmo y yo seguía preguntando y ella me mostraba fotos o sea y estuvo en el lugar y en cierta manera me tiró algunos gatitos como alguien tenía que morder en el lanzuelo en esta historia y ser fusible le tocó a Eric hasta estuvo preso insisto pero después parece que un nuevo juicio lo sacó de la problemática aunque muchos dicen no cumplió con su condena tampoco eran condenas de decenas de años pero cuando te quieren acusar de algo y te inventan las pruebas y el que las inventa dice estas son pruebas reales porque las inventó él mismo y no se va a decir a sí mismo ¿cómo peleás con eso? en este sistema todo el mundo es culpable hasta que se demuestra su inocencia y es exactamente al revés todo el mundo es inocente hasta que se pueda demostrar su culpabilidad pero por las dudas te meto preso es un lindo tema te agradezco que me hayas hecho llegar tu opinión y la respeto absolutamente pero yo no lo endioso a Bondánica si su libro se llama El oro de los dioses y por ahí se confundió el término pero el oro existió y existe y no solamente el libro encontraron muchas más cosas pero no sé por qué no las quieren destapar ¿quién se beneficia con todo esto? yo creo que ni siquiera Juan Morix se lleva la ganancia en esta historia hay intereses muy por encima tanto de él como de Eric como de cualquiera de nosotros que somos apenas una pulga en el perro hay intereses muy poderosos que nunca van a hacer que la verdad llegue plenamente a nosotros salvo que nosotros sigamos investigando que tengamos los cojones hoy vengo repetitivo para avanzar en terrenos que evidentemente tienen son como un campo mirado donde poner a patita por ahí volaste pero la vieja tozudez vikinga a veces nos moviliza al punto de correr riesgos innecesarios yo creo que son necesarios al menos como para decir no me sigan vendiendo humo yo quiero ver que si hay humo donde está la fogata bien continuemos Julio querido quisiera saber que pasa a una mujer haberse hecho un aborto no soy yo pero fue una persona cercana y pasa que en algún momento la culpa se apodera es un hecho cuando la persona va tomando conciencia de lo que acaba de hacer cuál fuera el motivo hay una angustia hay un pedazo de su alma que se ha ido con ese ser porque ese ser se hermana con el alma de la mamá si lo retira se llega un pedazo de su alma tamaño no importa es un pedazo importante y ahí actúa la culpa ese huequito en el alma lo llena la culpa por más que se nieguen por más que digan no yo hice lo que tenía que hacer el transcurso del tiempo va haciendo que ese agujerito sea grande y donde empiezan a filtrarse ideas y pensamientos de culpa es muy difícil quitarlo y hay un dolor evidente incluso a sabiendas de la ilegalidad por muchos años de esos tipos de operaciones hay mujeres que por haber hecho ese aborto no han podido volver a tener hijos con infecciones por un montón de cuestiones las tuvieron que vaciar como normalmente se dice en la técnica médica es una situación muy triste pero eso también tiene que ver con la ignorancia de por qué no comprender de que si un alma te elija no pero acá no tiene que ver con el alma puede ser una violación sí ojo es un tema absolutamente debatible y que todavía al día de hoy a pesar de ciertas legalidades se sigue debatiendo porque en realidad estás asesinando porque la vida empieza cuando se divide la primera célula lo que produce la división de la primera célula es el alma que ya está confundiéndose con el cuerpo de la madre y está empezando a actuar y después comienza a crecer y a desarrollarse por resonancia hasta que tenemos un bebé formado y a los nueve meses hola mundo acá estoy por lo tanto hablar de un renacuajo o de una cosa ahí que no tiene forma humana sí pero está creciendo tiene vida y si uno quita la vida y la quita es profeso está asesinando es un asesinato justificaciones perfecto cierro mi boca porque puede haber tantas como ideas a favor o en contra puedan surgir al respecto yo respeto la decisión de cada uno lo que no puedo evitar la verdad y la verdad es se retira una vida humana de un cuerpo vivo por lo tanto esa vida humana no existe más por lo tanto hay un asesinato punto esa es la marca que en el tiempo cuando la persona toma conciencia de que ha matado evidentemente surge la culpa y la culpa puede llegar incluso a situaciones extremas lo que sí sé es que el alma que se retiró sigue conectada en principio porque ese pedacito de alma de la mamá está incluido en el alma de ese ser que quiso nacer de su cuerpo y va a volver en esta vida en otra vida no importa porque para ellos no existe el tiempo para nosotros por necesitar años no vas a tener un bebé a los 90 años desde ya pobre mujer no le dan las características físicas pero la siguiente vida quedate en paz que ese alma te va a buscar ahí es como que vuelve tu pedacito de alma porque se la llevó consigo yo esto creo que no lo dije nunca hablé del alma que ingresa y la creación por resonancia eso lo he dicho pero no recuerdo haber dicho esto que forma parte de la gran verdad perdiste un pedazo de vos con esa criatura y te va a volver porque esa criatura va a seguir con su intención y ahí se acabó la culpa y ahí el alma se renueva porque recibe el pedazo que le faltaba y la culpa la reemplaza el amor mientras tanto la situación es triste es comprensible y hay que respetarla invariablemente hay que respetarla este creo que es el loco Charlie sigamos chicas es un tema que a mí personalmente me toca pero bueno es muy muy difícil muy duro yo te nombré a William Criado te acordás él los destruye por los reptilianos está hablando están en youtube sus trabajos con la gente a ver no hay que destruir a los reptilianos ahí estamos cometiendo un error claro que tampoco hay que entregarse mansamente cuando ellos están en un estado muy diferente al nuestro y su instancia su digamos su forma de ser y hacer les indica que están haciendo lo correcto ni bien ni mal lo correcto yo creo que llegó el momento de unificar en un abrazo planetario a todas las razas incluidos los reptilianos que son los originarios maravillosos de esta maravillosa tierra son originarios absolutos y digo maravillosos porque la verdad que han logrado unificar órdenes dentro del planeta por respeto a la naturaleza por un montón de cuestiones que nosotros los humanos que vinimos implantados ante el planeta no lo hemos hecho y de hecho hoy día hablamos de ecología y la ecología no nace por obra y gracia de nadie nace como consecuencia de las barbaridades que estamos haciendo en el planeta porque se supone que somos los mejores y somos los dueños no no lo somos acá estamos de visita punto yo estoy de visita porque fui creado en Sirio me capacité en Pleiades y ahora estoy en el planeta Tierra ah Julito cortala si vos sos si si sigo siendo un ser humano pero conozco mi origen vos lo conoces te pusiste las pilas para averiguarlo si te conformas con ser lo que sos pero yo te respeto absolutamente pero por lo menos tenés la dignidad de respetarme que si yo te digo que soy eso y te lo digo en cámara frente a miles de personas es porque estoy seguro que lo soy probalo y porque esto lo tengo que probar yo lo tengo que probar a mí mismo la fase es interior no es solamente alevado sean todos la paz sea con ustedes si está perfecto pero primero la paz tiene que estar conmigo yo no puedo servir vino si no lo tengo en la botella no sé si sirve el ejemplo pero bueno yo creo que mi tarea interdimensional o sea rige sobre las opiniones encontradas yo la verdad me es difícil tener opciones ante lo que yo considero mi verdad demostrada y luego de mi encuentro en Sierra de los Padres que lo narré en uno de los videos y ahora ya viene el próximo estamos en estos días porque esto se hace fuera del espacio-tiempo por lo tanto yo no puedo decir si soy mañana dentro de un mes no me importa no creo que sea importante que va a ocurrir va a ocurrir y va a ocurrir porque estamos intentando encontrar un punto de coincidencia para que podamos definitivamente trabajar juntos ¿en qué? en una unificación de criterios porque tanto los reptilianos como nosotros los que se encuentran interfasados entre tercera y cuarta dimensión viven en este planeta conviven con nosotros incluso aquellos que ya han mutado en seres humanos incluso aquellos en los que en su propia vida ya está rigiendo el amor y eso significa mucho porque si vamos a evolucionar planetariamente tenemos que evolucionar todos y cada uno en la medida de sus opciones de sus criterios y de aquello que considera su propia verdad entonces hay una tarea por cumplir y la primera es justamente abandonar el odio enseñarles lo que es el amor no pueden contra nosotros no pueden contra el amor no pueden esa parte los deja porque no pueden entender que no tengas miedo que no les tengas miedo claro para nosotros son pequeños monstruos son diablos son demonios entonces utilizan esa creencia nuestra que ha creado una realidad para con ello incluidos los muskir eso que yo contaba en batallas en cuarta dimensión que te atacan como abeja claro pero son espíritu colectivo donde uno cambió cambiaron todo no son espíritu individual las abejas no tienen un alma y un espíritu propio no es un alma colectiva y ellos son alma colectiva funcionan con ese criterio es extraordinario por eso a nosotros no nos pueden destruir porque cada uno de nosotros es un alma en profundidad un creador y creedor mirá si hay para hablar de esto así que yo no creo que nadie destruya a ningún reptiliano no creo no hay elementos humanos para destruirlos salvo desde el punto de vista físico cuando se presentan en forma física le pegás un tiro y puede ser que lo mate puede ser yo no tengo evidencia de eso querido amigo así que no no me atrevo ni a aceptarlo ni a rechazarlo respeto la idea pero no creo que nadie tenga la capacidad suficiente y si lo hace lo hace desde el odio para lo cual conmigo no cuenta buen día buen día hermano buen día siempre me pregunto con respecto a los viajes espaciales de la NASA ¿dónde llevan tanto combustible? estos cohetes de los yanquis que hacen cientos y miles de kilómetros ¿no será todo para la tribuna? y ellos viajan con otros métodos ocultos como siempre un abrazo Julito bueno a ver a ver a ver qué fantasma queremos descubrir querida amiga o querido amigo yo lo que sé que en los miles de toneladas o cientos de toneladas o decenas de toneladas que se han gastado de combustibles en general son los que ocupan las naves de despegue como el famoso Saturno V que llegaba a no sé cuántas toneladas de combustible justamente para vencer la fuerza de la gravedad se requiere una tremenda fuerza hoy día tengo entendido que digamos esos grandes escuetes se recuperan antes estos que se llevaban como los movilizadores o motores principales se perdían hoy es como que hasta se los ve descender perfectamente en una plataforma a través de computadoras o sea evidentemente ha habido un progreso muy grande por lo tanto pueden ser rellenados nuevamente etcétera etcétera que es cierto que hay que vencer la fuerza de la gravedad con una fuerza mayor es un hecho no hace falta que no lo diga yo no sé qué piensan los terraplanistas de todo esto pero según ellos son todas mentiras entonces hay gente que gasta miles de millones de dólares para una mentira la verdad no creo que Elon Musk sea un estúpido o un tipo que le encanta mentirle a la humanidad con respecto a la NASA bueno el secreto hace que cada uno saque sus conclusiones y no falta quien en algún momento denuncia alguno de los secretos revelados o los revela en definitiva y produce lo que ya sabemos un pequeño caos informativo que a veces la misma NASA se encarga de mentir y en otros casos ni siquiera le da importancia porque consideran que tampoco se requiere estar detrás de una mentira tras la otra o verdades ocultas que también puede ser no necesariamente mentira yo no considero que haya una inocencia perpetua para cada uno de los intervinientes en esta cuestión pero bueno evidentemente hay intereses creados que hacen que que bueno que las cosas se discutan de variadas maneras por decirlo de alguna forma yo lo que sé que cuando la cápsula por ejemplo a través de su módulo de mando y todo eso abandonan lo que es la atracción terrestre utilizan compensadores comprimidos comprimidos que pueden emitir aire comprimido o algún gas noble creo que es así la cosa que actúan corrigiendo acelerando y desacelerando o sea que la cantidad de combustible que lleva la nave una vez que deja las etapas de abandono de la atmósfera en la parte por lo menos más compleja es la requerida como para poder decir vamos vamos despegando fíjense que la nave una vez que empieza a subir comienza una pequeña parábola y ya no va recto sino que ya va como navegando hasta que queda casi horizontal y ahí expulsa la última etapa por lo tanto es una tecnología interesante pero que bueno que tiene su valor también su costo yo creo que el vacío del espacio justamente con un chorro de aire permite la forma de porque cualquier cosa que te modifique y son compensadores porque así como viene un impulso de acá viene un contraimpulso del otro lado para mantener el equilibrio lo cual también es una técnica muy fina pues si no empezaría a dar vuelta como trompo y la atracción magnética también es otro método en cuanto a la dirección y toma de rumbo por ejemplo la luna tiene atracción magnética y la tierra tiene atracción magnética por lo tanto una vez que entras en el campo de atracción de la luna es la luna la que te va llevando lo que hace es ir compensando para entrar en órbita tratar de no caer de punta sino ir como el patito en la superficie entonces rebotas contra la superficie no es tan así yo lo estoy explicando de una manera muy bruta y muy ignorante pero es como que tomas un rumbo y mantenés un equilibrio por supuesto siempre estás cayendo pero estás cayendo más despacio siempre te está atrayendo por eso los satélites se caen en la famosa el tiempo de vida en un determinado momento se transforman en chatarra y se precipitan hacia el territorio terrestre por decirlo de una forma territorial es apasionante yo lo que no creo que haya tanta mentira y tanta cosa inventada para que a veces la ausencia de verdades se transforman en mentira y eso sí es posible porque cada uno es lucubra y mete la pata al lado que se le ocurre a la profundidad que se le corresponde entonces es complicado tratar de explicarse lo inexplicable cuando uno no está metido de adentro y después los famosos secretos que tienen que ver con que bueno que las potencias pelean por su predominio de pronto y viste y no quieren que se conozcan secretos cuando en realidad los están compartiendo todo el tiempo yo no tengo ninguna duda a mí nadie me dijo mirá que es así pero yo intuyo que es así ¿por qué? van mezclando conocimiento y cuando le falta algo che rusito y mirá hacelo así che yanqui si fíjate así después está bien cada uno competirá como quiera que los rusos llevan la delantera pero esto no tengo la más mínima duda en esto los pobres yanquis vienen perdiendo más pues los rusos mandaron el primer satélite el primer hombre en órbita el primer grupo a la luna no grupo humano mandaron robots y hicieron todas las exploraciones que después los yanquis lo hicieron desde otro punto de vida que hay una preeminencia y que fue la que le tocó a Neil Armstrong y los muchachos del apolo 11 bueno sí poner el primer pie acá hay un ser humano pero hay ya algunos que lo están discutiendo que dicen no nunca lo hicieron bueno está bien lo hicieron sí ya explicamos lo que pasó con el famoso estudio que Nixon dijo que si fracasaba él tenía que demostrar un éxito no un fracaso por lo tanto iban a mostrar el anunizaje en un estudio de cine y televisión en Londres sí existió punto pero así como existió ese estudio existió la llegada es muy difícil que un telescopio invente una imagen cuando se ve la nave volando allá arriba es muy difícil y que con un telescopio potente vos veas la base del módulo águila y de otras tantas cuestiones que ocurrieron en la luz ¿quién inventa eso? pues yo tengo amigos con telescopios catadriópticos esos que funcionan con espejo guau y estás lo estás viendo ahora esa luna desde arriba es un dibujo animado tiene el mismo tamaño que el sol y están dentro de una atmósfera ficticia ¿hasta cuándo vamos a llegar con esto? pero hay gente que cree como creen en Dios nunca lo vieron nunca lo tocaron pero existe pero existe y a veces acá cuando existe acá no le tengo tanta fobia digamos ahora cuando la cosa es mental y te quieren convencer con elementos absolutamente rudimentarios simples y casi infantiles yo me los quedo mirando perdóname no pierdas el tiempo conmigo no estoy para escuchar estas cosas con todo respeto no me pueden convencer de lo que yo estoy convencido que lo contrario estoy convencido porque tengo la prueba además lo que a mí me sucedió con el gran hermano como yo lo llamo no fue un invento ah Julio no fue un invento yo no me lo inventé ¿me creen o no me creen? honestamente ¿qué me importa? a mí no me cambian la forma de pensar por decir que tal es que estás equivocado Julio ah bueno entonces te creo es verdad lo que yo siento y lo que yo vi lo que palpé y lo que viví todo eso son todas mentiras te creo a vos que me decís que yo estoy equivocado gracias gracias por demostrarme que estoy equivocado hay que ser muy necio para aceptar esa realidad y hay mucha gente que la acepta por pertenencia por querer estar en un grupo por qué sé yo qué yo no le falto el respeto a nadie al menos en su intento por lo tanto por supuesto que acepto que acepto todas las formas de creencia y de funcionalidad de toda esta historia como hay gente que degrada todo lo que hace la NASA que son todas cosas especulaciones si, vos pensá lo que vos quieras eso sí obtener las pruebas no te dejes llevar por PDFs o por videos de YouTube anda a Estados Unidos hace los reportajes que tenés que hacer habla con los que tenés que hablar hacelo en carne propia llega al lugar y comprobarlo después de ahí saca tus conclusiones no, yo lo tengo en internet bueno, listo fake news nunca se olviden de esa palabra o palabras combinadas en una fake news crees que es verdad lo estás creando vos vos cree lo que vos quieras y así como ocurren las cosas también dejan de ocurrir porque hay un montón de gente que dice que no es verdad que no existen bueno no existe la vida eterna bueno, te vas a morir según vos vas a desaparecer después cuando te encontraste con vos misma o vos mismo decís pero entonces ¿por qué yo creía todo esto? y bueno ese es el gran replanteo que hay que hacer constantemente el cambio las formas como las ideas se van mutando en nosotros y nos van dando la oportunidad de encontrar verdades en las grandes verdades a veces no son nada divertidas cuando hemos ocupado toda la vida en una mentira lo bueno es reconocerlo y en el último suspiro de vida cambiamos así que mirá si tenemos tiempo hola querido hermano del alma ay que lindo gracias quisiera saber o recordar si los reptilianos tuvieron alguna vez alma y la perdieron juntos con los grises creo en un dios ah la perdieron junto con los grises ahí está ahí terminaba había un signo que no correspondía creo en un dios infinitamente misericordioso Silvia besitos y bendiciones bueno Silvia respeto tu creencia naturalmente yo no creo en un dios infinitamente misericordioso no necesitamos misericordia la misericordia tiene que ver con la miseria y el acuerdo de que no tenemos que ser míseros alguien que nos dice ustedes no son míseros yo los cuido no la verdad que no creo si creo en la misericordia aplicada que yo sea sensible ante el otro y ahí es donde actúa mi dios yo soy el que ejerce la misericordia y ayuda y compensa la falta en el otro con el amor que uno puede sentir por el otro y ahí es donde se crea un hermoso vínculo que a través del dar nos permite ser mejores yo no creo que eso venga del viejito de barba la verdad no y ya he tenido demasiadas pruebas para darme cuenta de que en esta humanidad lo que menos prima es la misericordia y si él fuera tan poderoso ya nos habría cambiado de cuajo y se habría mostrado y habría dicho bueno chicos basta esto es como cuando estás en la pieza con tu hermana y te estás peleando y papi y papi aparece mamá abre la puerta bueno terminenla si mamá ya está la cena servida ya está ejemplo tontito tal vez chiquitito pero que sirve un Dios misericordioso que no acepta hacerse visible presentarse con todo su poder frente a una humanidad en crisis y de que clase de Dios estamos hablando cual es su poder plenipotenciario y porque no lo aplica si lo tiene se terminaría la miseria el drama la muerte la injusticia de un plumazo ahora la idea es esperarlo eternamente bueno ustedes tienen paciencia Silvi no te enojes admiro tu paciencia y tu creencia lo cual no discuto te planteo la mía con todo respeto porque creo que te mereces que quien te va a dar una respuesta al respecto por lo menos se manifieste dentro de los mismos límites o fuera de ellos porque no no estamos obligados a pensar y creer como el otro para lo cual seguir con tu creencia y tu pensamiento lo cual me parece genial y hay más y hay sentimiento más poderoso todavía yo digamos que en esto soy más raro más concreto busco elementos que modifiquen cosas toda mi vida fue así no lo puedo cambiar perdoname es una cuestión de ser o no ser y yo soy un tipo que le gustan los cambios y así he hecho grandes locuras en mi vida y he creado grandes cambios pero enormes que yo hasta me he sentido chiquitito cuando veía los resultados entonces no creo en la gran palabra yo creo en los hechos quiero hechos si sos bueno y sos maravilloso mostrámelo no me lo digas esto es como que dice yo soy una buena persona yo amo a la humanidad pero escuchame decís una cosa y haces otra dónde está y por eso me he peleado amigos amigablemente por supuesto con algunos sacerdotes yo le decía ¿por qué hay un capellán militar que bendice armas que matan a otro? no es que no matarás es un pecado absolutamente inviolable no figura dentro de los 10 mandamientos no matarás y vos vas bendigo estas armas que van a asesinar al enemigo prima la bandera de tu nación a eso que llevas en el corazón a través de una cruz que vos decís que es el dios y es el más poderoso y es el que no se tiene que comprometer políticamente ¿hay alguna iglesia que esté comprometida políticamente? si alguien sabe de esto me avisa porque yo la verdad que no creo que una iglesia se comprometa políticamente y interactúe con los políticos no creo que tengan que ver con los gobiernos no creo la verdad que no creo deben ser mentiras deben ser mentiras que en un pueblo de un lado está la casa de gobierno y del otro lado está la iglesia partamos de la plaza de mayo y ahí vayamos a todos los pueblos son lo mismo responden a lo mismo el dinero les condiciona la vida en la gran casa el gran templo les condiciona las acciones y las actitudes sigo sembrando dudas perdóname hoy tengo un día irónico ya me han dado cuenta desde que arranqué estoy en un estado de respuesta porque estoy en respuesta mirá vamos a la pregunta concreta mi amor alma tienen porque tienen una resonancia interna tienen una forma de vida tienen un mecanismo orgánico diferente pero son antropomórficos con algunas diferencias importantes pero tienen dos manos dos piernas dos brazos o sea dos manos una cabeza su oído es muy fino su oído es mucho más fina yo no he visto reptilianos con antiguo con todo respeto salvo cuando se adaptan a la humanidad ahí sí ahí son chicatos mal pueden adaptar la visión reptiliana a la visión humana y su cerebro que es un poco más grande que el nuestro aunque muchos dicen que es más chico yo no sé quién le hizo la disección a un reptiliano pero yo creo que y por las pruebas y las capacidades que tienen de transmutación y viaje espacio temporal y disolución de lo que es su alma resolutiva a partir del cuerpo físico desaparecen físicamente aparecen físicamente tienen un montón de cuestiones vuelan siguen más lejos entonces hay algo ahí los que se acercaron sí más al alma humana y han trabajado dentro del respeto por el ser humano y han intentado aprendernos han hecho modificaciones muy importantes para los reptilianos más duros los guerreros son como traidores entonces hay un enfrentamiento interno también entre ellos pero también se han dado cuenta los más luchadores los más violentos que no no pueden con nosotros no pueden por más que lo intentan no pueden y somos muchos más muchos pero muchos miles de millones más entonces no podrían intervenir en algo que sería una destrucción masiva lo han intentado a través de haber encarnado gobernantes que se les ha ocurrido llevar adelante masacres humanas pero nunca llegan al punto de la destrucción total los grises están creados genéticamente especialmente los grises chiquitos son como hormiguitas forman parte del ejército de aquellos servidores que acompañan incluso a los reptilianos pero son alma colectiva y el alma de los reptilianos es un alma colectiva que tiene una pequeña porción individual como tiene una abeja como tiene una mosca como tiene cualquier animalito una hormiga tienen una conformación vital que hace que se muevan y reaccionan al instinto y reaccionan a la realidad que los rodea entonces son seres vivos al estar vivos evidentemente hay algo que los alimenta son diferentes pero hay un alma general un espíritu general en conjunción con ese alma crea el espíritu de la especie el alma de la especie y se transmiten como son millones de rayitos desde un punto neurálgico central que sería la parte energética que los moviliza el tema va por el lado de los sentimientos yo no he visto matrimonios entre abejas por ejemplo de hecho a los machitos los consideran zánganos fíjate estamos más o menos la misma así que no es que la tuvieron y la perdieron son diferentes y si la perdieron ¿por qué la habrían perdido? si pierden su constitución de vida desaparece el alma es la que constituye la vida en cualquier especie y en cualquier ámbito del universo porque el universo está conformado por almas las estrellas son cúmulos de almas el día que entendamos eso por encima de un cuerpo de gas con ciertos factores cromáticos y una matemática profunda que los ubica en un ámbito X el día que pasemos por ese lado nos vamos a comunicar con las estrellas pero de alma a alma de estrella a estrella por eso no a los humanos más ni uno nos trata como chispas estelares por algo será alguien descubrió algo y sería el lindo camino para seguir investigando así que bueno hoy tuvimos pocas preguntas por lo tanto creamos pocas respuestas podríamos seguir pero bueno yo creo que hay una evolución en aquellos que envían sus cuestiones y cada vez son menos para lo cual creo que esta propuesta llamada respuesta no sé si tiene mucha vida porque si no hay interrogantes yo no tengo por qué dar respuestas tal vez le cambie el término a la propuesta la llame ideas qué sé yo no sé pero bueno hoy colectamos menos también tenemos menos comentarios bajó el número de los suscriptores y hay algunos que se están borrando así bueno se borran 5 se anotan 3 se borran 6 se anotan 8 está ahí oscilando y yo creo que es como que llegamos a un punto en el cual tenemos que cambiar algo yo estoy atento a las sugerencias por lo pronto sigo adelante con mi visión de cómo debe ser un canal de estas características multiprogramas multiformas aparecen otros individuos y maravillosas mujeres y muchachos como Hans como Lizy qué sé yo están están aportando lo suyo y de pronto complementan a mi figura porque la mayoría de los canales es el único portador del canal y que aparece con invitados pero siempre hay una función continua bueno yo también estoy en esa función continua de hecho intervengo en muchos de los programas o propuestas no quiero decir programas son propuestas pero bueno también podemos aburrir también podemos transformarnos en algo no apetecible y hay un grupo fiel todo el tiempo con su afecto con sus corazoncitos con todas sus palabras maravillosas me alientan a seguir adelante y por supuesto que lo voy a seguir haciendo pero la verdad no quiero entrar en un cansancio en un aburrimiento intento en la medida de mis posibilidades ir mejorando cambiando algunas estructuras tratando de modificar alguna de las propuestas para que sea un poco más atractiva siempre intentando un pasito para adelante y tengo mucho material para proyectar digamos pero a veces no insisto no quiero cansar no quiero que lleguen seis o siete videos míos por día perfectamente los puedo hacer de hecho los tengo hechos muchos y no los subo para no saturar así que bueno hasta aquí llegamos hoy espero que a quienes han tenido la gentileza de hacerme llegar sus inquietudes les haya podido aunque sea aclarar un poquito el panorama siempre desde mi posición de ninguna verdad absoluta sino de mi verdad y a partir de aquí que nos queda espera la próxima que no va a ser sino dentro de una semana tiempo físico terrestre gracias de nuevo todo mi amor para ustedes me afecta un abrazo gigante cuídense mucho aprendan mucho y pongan cojones porque llegó el momento chau hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.